Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia Murillo. En esta ocasión me encuentro con el ingeniero Rolando Rodríguez, director de Generación Hidroeléctrica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Muchas gracias a ustedes por conectarse a esta entrevista y muchas gracias, ingeniero, por aceptarnos compartir este tiempo con nosotros para compartir también con nuestros seguidores a través de redes sociales. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes en esta entrevista. Ingeniero, como le platicaba brevemente antes de concertar este espacio, hoy hablaremos acerca del cajón, la importancia que tiene para el Valle de Sula y también nos va a ayudar a aclarar algunos mitos que hay alrededor de esta empresa, de esta represa que está situada en el curso de Río Comayagua y que representa, y corríjame si me equivoco, la quinta represa más alta de América y la decimosexta más alta del mundo. ¿Cómo están estos datos, ingeniero? Y si usted nos puede compartir algunos otros que también sean relevantes acerca del cajón. Sí, en efecto, el cajón está considerado dentro de las presas más grandes del mundo. Tal vez no en cuanto a generación, a producción de energía, pero sí en cuanto a la magnitud de la presa, con su embalse, su gran embalse de 5.700 millones de metros cúbicos, lo ubican en una posición de gran importancia. Y sí, esas son las estadísticas que se manejan, que en América Latina, pues en el continente, estamos en los primeros 5 lugares en cuanto a magnitud de la presa en sí. Y pues a nivel mundial también tenemos un lugar importante. Claro, ahora han surgido presas como la de Tres Gargantas en China y algo otras que se están construyendo. Pues quizás nos hemos desplazado un poco más, pero siempre estamos en un lugar de privilegio, porque la presa, pues con sus 226 metros de altura, pues la ubica entre las grandes presas a nivel mundial. Sobre todo por el tipo de presa que tenemos, que es un doble arco o doble curvatura, en la cual los esfuerzos que la presa recibe del volumen de agua almacenado, lo transmite hacia los estribos de la roca. No es como una presa de gravedad que toda la fuerza o el peso, los esfuerzos se transmiten hacia la cimentación, hacia la base. Pero en una presa como la nuestra, que es doble arco, doble curvatura en los dos sentidos, horizontal y vertical, pues todos los esfuerzos van hacia la roca de los estribos donde se apoya la presa. Y por eso tiene que hacer un macizo rocoso de muy buena calidad para la roca, para poder soportar toda esa presión que se genera. Sí, la verdad es que hay muchas características alrededor del cajón y por eso precisamente también estamos teniendo esta entrevista con usted. Y ya entrando aún más en materia ingeniero, hay algunas preguntas que tenemos preparadas y entre ellas quisiéramos comenzar con el papel que juega el cajón para el Valle de Sula. Cabe mencionar que el Valle de Sula representa una cantidad importante en habitantes del país, en Honduras. Hay una buena cantidad concentrada de habitantes en el Valle de Sula y el cajón representa también, tiene un papel importante en esta zona de Honduras. Si usted nos puede ahondar, ingeniero, por favor. En efecto, el cajón no solo es la principal fuente de producción de energía del país y que, bueno, regula lo que es el Sistema Interconectado Nacional. Además de eso, tiene una serie de beneficios para el país y en especial para el Valle de Sula. Como usted dijo, pues, tiene una importancia estratégica en la economía nacional. En primer lugar, el cajón, pues, tiene un espacio en su embalse para almacenar grandes crecidas. Eso nos permite, pues, regular de alguna forma o mitigar inundaciones en el Valle de Sula, ya que podemos retener grandes avenidas de agua, grandes crecidas, que provienen del río Sulaco y Humuya, y de otros afluentes más que caen al embalse. Y eso nos permite, pues, en algún momento retener esas crecidas y empezar a descargarlas poco a poco. Por ejemplo, en los grandes huracanes que hemos tenido, que nos han afectado al país, especialmente la costa norte, hemos llegado a retener 8.000, 9.000 metros cúbicos por segundo de agua, pero el cajón, esa agua después la descarga controladamente, con descargas de 400, 500 y hasta 900 metros cúbicos por segundo. Pero evitamos que entraran de manera abrupta 8.000, 6.000, 7.000 metros cúbicos por segundo, dependiendo de la crecida que entre. Y eso, pues, sería catastrófico para el valle, porque en esos momentos de crisis o de emergencia, tenemos al río Urúa, que está llevándole también al valle unos 8.000, 8.000 o 9.000 metros cúbicos. Igual el Chamelecón puede llegar a unos 3.000, 4.000 o 5.000. Depende, ¿verdad?, la magnitud de lluvia, sobre todo en el occidente del país, que es donde generalmente se producen estas tormentas fuertes y las crecidas provienen del sector de occidente. Y estos dos ríos, Urúa y Chamelecón, pues llevan todo este caudal de agua hacia el valle. Y mientras el cajón está reteniendo todo lo que entraría por el río Humuya, o río como hay agua, como se conoce también, evitando que el colapso en el valle sea catastrófico, ¿no? Bueno, de por sí se producen catástrofes, como la última, pues, que todo el sistema de protección de bordos que fueron colapsados, estaban débiles ya, porque muchos pobladores, pues, ahí, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, incluso abren, cortan el bordo para sus poderes, o lo utilizan para sembrar de siempre, y eso es dañino para el bordo. Entonces, los bordos en sí ya estaban muy afectados, y no soportaron, sí, no soportaron todas estas crecidas, fueron, fallaron en muchos puntos, y eso, pues, significó que cualquier caudal, por pequeño que fuera, de los ríos afluentes, provocara grandes daños en la infraestructura de la zona del Valle de Sur, ¿verdad? Entonces, el cajón es una de sus funciones, pues, fundamentales, además de producir energía, es retener esas crecidas. Luego, tenemos el otro componente, que es, en esta época de verano, el cajón mantiene un caudal permanente en el río, de entre 150 y 200 metros por segundo. Esta agua, en el verano, que usted va a ver el río Lúa, o el río Chamelecón, están casi secos, con muy poco caudal, cualquiera puede cruzarlo así, caminando sin tener que usar mucho esfuerzo o lancha para pasar. Entonces, en la época crítica del verano, estos ríos bajan su caudal ostensiblemente, en cambio, el río Muya mantiene su caudal, y este desemboca ahí por la zona de Santiago, en el río Lúa, y mantiene ese caudal permanente durante todo el verano. Eso permite que las zonas del Valle de Sula, que necesitan riego para la caña, el cultivo de banano, palma africana, lo que sea, tienen a ellos permanentemente agua para esa producción, incluso la ganadería. Entonces, se puede regar y llevar agua permanente a todas estas industrias que florecen en el valle porque tienen agua permanente en el verano. Nosotros sabemos que hay empresas agroindustriales que tienen sistemas de bombeo en el río Lúa, tienen canales y extraen agua en abundancia, y el río no tiene ningún problema. Usted pasa por Progreso en el Puente de la Democracia y va a observar el gran caudal de agua en este momento, estamos en verano, y va a ver el gran caudal de agua que tiene el río Lúa en esa zona, ¿verdad? Pero si usted se viene aquí por el lado de, vaya, en Pimienta, por ejemplo, en el Puente de Pimienta usted va a ver hoy el río ahí seco, con un caudal mínimo, pero en cambio allá en el Progreso usted pasa y mira ese mismo río, ya mira que lleva tres, cuatro, cinco veces el caudal que tiene en Pimienta. ¿Por qué? Porque le está cayendo el agua de cajón y eso pues permite que las empresas industriales pues puedan producir riqueza, empleo en todo este periodo del verano y tener producción realmente caña, banano y todos esos cultivos que florecen en el valle, la ganadería incluso. Entonces, el cajón juega un papel muy importante que a veces es desconocido y que generalmente pues durante las épocas de lluvia o de tormentas tropicales el cajón lo ven como un monstruo que está puede ocasionar daño, pero es todo lo contrario, el cajón más bien protege y nuestras descargas son controladas en función de cómo esté el río si nosotros nos avisan que allá en Chinda la crecida está bajando entonces nosotros programamos para botar agua controladamente o si nos dicen en Chinda viene una crecida entonces nosotros nos preparamos para cerrar compuesta o bajar la descarga que tenemos en ese momento porque si no el agua sobrepasaría la presa y eso ya perdería y si llegara sobre si en algún momento llegara sobrepasar qué significaría ingeniero ah significaría que tenemos que parar las turbinas las turbinas no pueden producir ya energía cuando estamos con esos niveles de embalse de cota máxima de la cota ya 301 que es la zona de cresta de presa por donde podría pasar el agua o o en el alivadero de rebose que está en la cota 295 incluso ya ahí ya no no podemos las máquinas tienen que parar porque no están diseñadas para una presión de esa magnitud eso pues indicaría que ya el agua que estábamos generando más bien tendríamos que derramarla y en ese momento ya perderíamos todo el control sobre la crecida que viene de los de los ríos afluentes al embalse porque esta agua pasaría directo del embalse al río sin ningún control porque ya el agua rebosa por el levadero que tenemos en la cresta de la presa entonces eso no conviene porque nos afecta en dos direcciones uno paramos la energía significa racionamiento en el país que vendría a complicar ya más la situación y luego que todo el agua que entra sale entonces ya perdemos el control entonces por eso mucha gente no entiende eso y cuestionan algunos profesionales que no tienen todo el panorama claro cuestionan de que por qué no dejamos que siga subiendo el embalse pero no existen ya manuales de operación que nos indican hasta dónde podemos llegar nosotros estamos regidos por ese manual de operación y en ese sentido pues las autoridades de la empresa y del país pues entienden eso y por eso se autorizan que hay que descargar agua para evitar este tipo de problemas nunca ha sucedido esa situación ingeniero que se llegue a ese punto no 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 porque la central pues tiene que operarse profesionalmente con todos los parámetros técnicos y nunca se deja llegar ahí esa situación es la realidad de rebose está por si las compuertas en algún momento dado tienen algún problema técnico o son incapaces de evacuar toda la crecida que está entrando al embalse podría darse que tengamos una crecida que supere la capacidad de las compuertas entonces el embalse sigue subiendo subiendo y llega un momento en que rebosa por aliviadero que está en la cresta y esa agua pues iría sin control porque no tenemos compuertas para manejarlas ahí son aliviaderos libres de rebose que el agua pasa libremente y fluye hacia el río o abajo abajo ¿cuál es la capacidad máxima ingeniero que tiene el cajón y cuándo fue la última vez que se abrieron las compuertas? Bueno la capacidad máxima es de 5.700 millones de metros cúbicos el volumen bruto pero igual pues tenemos la capacidad neta que son 4.200 millones de metros cúbicos eso pues ya quedó así ya de diseño y es la capacidad pues física del embalse bueno la última vez que operamos las compuertas pues fue ahorita durante ETA y OTA en noviembre el mes de noviembre ¿verdad? que pues estuvimos descargando agua durante todo el periodo y cerramos ya el el 1 de diciembre ¿va? y antes antes de esas y llegamos a un a un nivel sí continúe ¿dígame? continúe no entonces llegamos incluso sí llegamos a tener el nivel la cota máxima en 289.05 es el nivel más alto que hemos alcanzado históricamente y eso pues nos permitió tener una reserva adicional de energía de 165 gigawatt hora ¿verdad? que es una energía muy muy importante para el país que se logró acumular extra ¿va? es una energía extra que logramos almacenar en el embalse entre la cota 285 que es la cota máxima de operación pero la logramos llevar hasta la cota 289.05 allí logramos almacenar esa energía que es la que hemos estado produciendo en estos últimos meses cuando el embalse pues llegó hasta la cota máxima y de ahí con este hemos estado jugando allí y hemos estado generando con esta con esta reserva que teníamos ahí extraordinaria digamos extraordinaria sí realmente ingeniero hay otro mito que también perturbó mucho a los compatriotas durante el paso de ETA y IOTA y es si el cajón se puede romper esto corrió como la pólvora en redes sociales la gente tenía mucho miedo alrededor de eso y pues qué mejor que usted que nos aclare esa situación y nos y nos diga si esto es posible o no ya hemos hablado con usted al respecto pero si nos puede repetir la información que nos ha dado sí en efecto pues nosotros escuchamos muchas en redes sociales circuló mucha desinformación y alarma entre la población porque decían que el cajón estaba fallando estaba colapsando la presa y pues no no como hemos explicado en múltiples ocasiones a los medios de comunicación la presa nuestra pues es muy muy segura tiene diseños especiales para soportar incluso fue diseñada para soportar un un terremoto de gran magnitud superior a los a los siete siete grados y en ese momento el agua podría estar rebosando la cresta de la presa pasando el agua por encima de la presa y en ese momento un una un terremoto de gran magnitud en las proximidades del embalse incluso ahí entonces todos esos factores de seguridad se incluyeron en la presa en el diseño y no nosotros no tenemos ninguna ningún temor sobre la seguridad de la obra en sí además de que la presa tiene una serie de instrumentos que se están monitoreando permanentemente hay equipos hay sensores que están avisando o midiendo deformaciones en la presa niveles freáticos en la cimentación en los estribos los esfuerzos que se producen en tanto en cimentación como en los estribos deformación de la roca incluso la temperatura del concreto se miden las juntas de dilatación que tiene la presa en sí hay un equipo de técnicos especializados en esta área que están monitoreando diariamente todos estos parámetros la presa pues al ser una presa muy alta pues tiene un movimiento que es imperceptible pero hay equipos de alta precisión que están midiendo esas deformaciones de esos movimientos que siempre están dentro de los rancos y que son normales en este tipo de estructuras entonces en caso de que hubiera algún problema en la presa que comprometiera su seguridad todos estos instrumentos que tenemos ahí nos avisarían anticipadamente de que hay un problema eso daría lugar o daría tiempo a que tomemos las acciones de 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 actuación para evitar más daños a la presa en sí pero es estas presas pues es difícil que tengan una falla a menos que hubieran situaciones como un atentado terrorista digamos que fuera una situación que se pudiera dar en otros países han ocurrido pero no hay medidas de seguridad incluso para ingresar a veces eso molesta a los que los visitan que a veces pues hay hay situaciones estrictas medidas de seguridad tenemos un batallón acá y ellos pues están revisando a todo el que entra y hay una vigilancia permanente entonces eso pues evita que pudiera entrar alguna gente con otras intenciones entonces es importante eso claro aclararle a la población que no no que la presa en sí es es muy difícil que tenga algún problema estructural excelente ingeniero para finalizar una última interrogante el cajón tiene fugas no no estas estas fueron bueno había fugas no en la presa sino que en la roca pero esta se ejecutó un proyecto de impermeabilización finalizó hace unos tres años más o menos y en el en el mismo pues si se ejecutó un proyecto de sellado de las fugas claro estas no eran tan alarmantes eran digamos hasta normales pero el problema era que iban en ascenso entonces cada año estas filtraciones iban aumentando en los en los túneles y en las en la roca de los estribos especialmente y por eso se tomó la decisión de sellarlas y bueno quedaron selladas hay filtraciones siempre normales en cualquier obra de esta magnitud pero si lo importante es saber que tenemos una obra muy segura y en ese sentido pues el cajón está muy bien mantenido cuidado por personal técnico pues la la empresa siempre está pendiente de la autoridad de la empresa de de brindar el apoyo necesario para poder mantener esta estas esta obra que es tan importante para el país si hay una cuestión que nos que nos que nos ha preocupado últimamente y es que el cajón no ha estado siendo despachado con la en la medida de que nosotros esperábamos porque tenemos un balse todavía con niveles muy altos y pues nosotros esperamos que llegar en este en este verano a una cota dos mínima de dos a treinta y tres metros sobre el nivel del mar lo cual pues es alta debido a que el cajón pues no ha estado siendo aprovechado su gran volumen y su capacidad de producir energía al máximo nosotros queríamos bajar el embalse lo más posible ya que los pronósticos es de que este invierno que viene este año estamos bajo la influencia de la niña y esto pues nos va a dejar mucha lluvia y hemos estado con el ODS pues en en discusiones del por qué no se se le baja más el embalse al cajón produciendo energía para no tener que botar agua y abieras con puertas muy temprano en el invierno porque vamos a entrar al invierno con una cota de embalse muy alta y eso nos obligará a hacer descargas más temprano que el año anterior entonces por eso nosotros hemos estado en en discusiones con el ODS que es el operador del sistema para que el cajón se ha explotado más o sea sacarle más energía porque después vamos a tener que botar agua sin haber obtenido ningún beneficio de esa agua ese asunto ese tema es bien importante sobre todo porque la zona del valle sigue muy vulnerable todavía hay que se siguen haciendo reparaciones de bordos e incluso hay colonias que todavía pues siguen dañadas por los efectos de los huracanes de los recientes huracanes y no podríamos no deberíamos estar hablando nuevamente de inundaciones si no estamos preparados porque pues seguimos vulnerables en esta zona del país sí es realmente es la realidad que los bordos pues requieren una inversión multimillonaria que el país pues desafortunadamente con todas estas situaciones que se han presentado en el último año pues la economía del país está muy deprimida y lógicamente para restaurar todos estos bordos pues requiere grandes inversiones y pues entiendo que se están haciendo reparaciones claro necesitan un ritmo más intenso así es igual pues tiene que ir aparejado con la construcción de presas en el Chamelecón con la presa del Tablón y en el Ulúa pues que tenemos varios proyectos ahí Jicatullo Los Llanitos y hay otro desarrollo ahí privado que es importante destacarlos y que debe darles prioridad porque también ayudará al Valle de Sula a reducir el impacto de las de las crecidas estas presas son importantes en estos ríos tan caudalosos entonces esos son otros proyectos que hay que visualizar en el poco mediano plazo imposibles así es ingeniero le agradezco por este tiempo muchísimas gracias por estar con nosotros y tocar este tema tan trascendental y sobre todo dar una mirada una mirada más certera a lo que representa el cajón para nosotros es importante tener información de este tipo y este acercamiento con autoridades que puedan aclararle y llevarle esta información de primera mano a las personas que muchas veces se confunde cuando estamos en situaciones de riesgo causa alarma causa tensión y bueno ha quedado claro en esta entrevista la importancia que representa el cajón y el gran papel que tiene para mitigar inundaciones ¿no? así que muchas gracias ingeniero bueno muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes de lo que acontece por cajón y pues nosotros estamos siempre en la orden y gracias nuevamente al auditorio que nos ve y escucha y a ustedes reiterarles las gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también por mantenerse hasta el final de esta entrevista les invitamos a compartir este video pues esa información importante a todos los hondureños nos concierne y sobre todo a los que habitamos en el Valle de Sula muchísimas gracias